Son las 6 de la mañana y 58 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Y a esta hora de la mañana tenemos comunicación con Eduard Pinilla, quien es el secretario de gobierno del Departamento de Arauca. ¿Por qué lo tenemos hoy en la línea telefónica? Debido a que mañana es 20 de julio, el grito de la independencia. Y la verdad pues queremos conocer qué actividades se van a realizar el día de mañana en los diferentes municipios y también en la capital del Departamento de Arauca. Eduard, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Y mañana, como se dice, estamos de celebración, de conmemoración del grito de la independencia. Muy buenos días, Carlos. Un saludo muy especial a toda la comunidad oyente. Claro que sí, desde hoy ya estamos en modo patrio en todas las autoridades civiles y militares. Eduard, ¿qué programación se tiene previsto para mañana 20 de julio para nuestros seguidores estar atento? ¿Qué programación se tiene en la capital del Departamento? Bueno, Carlos, hemos venido adelantando varias reuniones de organización con todas las autoridades que tienen injerencia en el aspecto a desarrollar de lo que será la actividad del 20 de julio el día de mañana. Y ya hemos articulado todas las acciones necesarias para poder desarrollar una actividad amena que genere el impacto que queremos y que logre revivir estas emociones en la comunidad del Departamento de Arauca. Mañana se iniciará en la plazoleta de la alcaldía por la carrera 24 el desfile conmemorativo a los 213 años del grito de independencia para la República de Colombia. Y lo importante será que toda la comunidad del Departamento, así como de la capital araucana, participe. La invitación que hemos venido realizando desde el gobierno departamental y de las autoridades que estamos en pro de organizar esta actividad es que revivamos ese momento que vivíamos cuando éramos pequeños y que desde el hogar izábamos nuestro pabellón, izábamos nuestra bandera tricolor y sentíamos el orgullo, el orgullo de ser colombianos y quiero que... y la invitación desde el gobierno departamental es que lo volvamos a hacer, que volvamos a retomar esta bonita tradición y que vivamos la fiesta patria el día de mañana de la mejor forma aquí en la capital araucana. ¿Y en los municipios también se va a hacer lo mismo? No, está lo que hemos organizado desde el gobierno departamental y las autoridades civiles y militares ha sido una actividad a organizar aquí en la capital araucana, es decir, el desfile de las autoridades cívico-militares y de las instituciones educativas se realizará aquí en la capital araucana con la participación de ya todos los mencionados. Bueno, el desfile saldría de la plazoleta a la alcaldía y terminaría donde, Eduard? Sí, arrancaría desde la plazoleta a la alcaldía, es decir, la carrera 24, se va a desarrollar en sentido contrario por toda la carrera 24, es decir, por la carrera al frente del arauco de la plazoleta municipal y va a venirse en sentido contrario hasta la calle 15, va a tomar la calle 15 de la misma forma en sentido contrario toda la calle 15 y va a llegar hasta el monumento bicentrano que va a ser la finalización de este desfile y lo importante es manifestar a toda la comunidad de la capital araucana que, pues, por supuesto que se adelantaron todas las labores de coordinación con la oficina de tránsito y transporte del departamento para garantizar la movilidad de lo que será la celebración el día de mañana de este bonito evento. Bueno, algo que la comunidad araucana está esperando es el desfile militar, van a participar todas las autoridades como se hacían en años anteriores. Sí, claro que sí, es uno de los esfuerzos más grandes que se está haciendo en este momento por parte de las autoridades militares y de policía, va a haber participación del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de la Policía Nacional con todas sus delegaciones y especialidades y va a haber este bonito demostración que se hacía en años anteriores y que normalmente a toda la comunidad le gusta y genera como este sentido de patriotismo en toda la celebración. Entonces va a ser algo muy bueno, va a ser algo a lo que a toda la comunidad invitamos a que participe, a que salga a este sector donde va a realizar el desfile para que participe y vea toda la conmemoración y el importante desarrollo de esa actividad. Bueno, algo que me está preocupando, Eduard, no sé si de pronto ustedes van a tener en el transcurso de hoy contacto con la Administración Municipal porque prácticamente la calle 15 están realizando un reparcheo y eso están demarcados y hay huecos por lado y lado, ¿será que se van a alcanzar a tapar antes de mañana, Eduard? Es la idea, digamos que precisamente hemos articulado todas las entidades, ¿no? Es decir, venimos hace casi dos semanas, si no es un poco más, realizando reuniones continuas de todas las áreas, desde el área de prensa, comunicaciones, del área de infraestructura, del área de tránsito y transporte, del área de logística, de toda esta actividad y pues por supuesto que todas las autoridades están, digamos, conectadas en este momento bajo todas estas circunstancias y lo que se espera es un correcto desarrollo. Todas las actividades que se están realizando pues esperamos que estén en el marco de poder garantizar una actividad amena y una actividad pues completa para toda la comunidad del municipio. Eduard, por último, y al finalizar allí en el Monumento Bicentenario, ¿va a haber algún acto protocolario o no? Va a ser la finalización normal del evento, el acto protocolario de inicio se realizará en la plazoleta, en la plazoleta principal de la Alcaldía, ahí es donde van a estar todas las autoridades civiles y militares, así como las autoridades religiosas, van a ser parte de la mesa principal y van a estar acompañados por supuesto de todo el gabinete municipal, el gabinete departamental, así como los corporados del consejo municipal y de la asamblea departamental. Entonces, la actividad inaugural, la actividad se realizará a tipo 845, que es a la hora que se espera iniciar el desfile del 20 de julio desde la plazoleta. Bueno Eduard, muchísimas gracias y la invitación para toda la comunidad para que salgan a las calles y vean este bonito desfile. Claro que sí, es una invitación muy importante para toda la comunidad araucana para que salga el día de mañana a ver el desfile, de la misma forma hice el pabellón nacional, hice nuestra bandera tricolor y demostremos ese sentido patrio que tenemos y celebremos esos 213 años de independencia para Colombia. Bueno, muchísimas gracias Eduard Pinilla, secretario de gobierno por aceptar la invitación a esta hora de la mañana. Un gusto Carlos, un saludo muy especial a toda la comunidad oyente y reiterarle la invitación para el día de mañana. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Eduard Alessander Pinilla, secretario de gobierno del departamento de Arauca, hablando sobre el grito de independencia, mañana 20 de julio, el desfile militar que se va a realizar en la capital del departamento de Arauca, sale aproximadamente a las 8.45 lo que ha dicho él de la plazoleta de la alcaldía, el recorrido va a ser sentido contrario, o sea, en contravía para que muchos me entiendan. De la alcaldía toman la 24, pasan por la zona rosa para que se orienten, llegan a la esquina del gimnasio Santa Teresita, cruzan por la calle 15 y se van en contravía hasta el hospital, hasta la reoma del hospital, a llegar al monumento bicentenario.